Hola, yo soy Chata y hoy os voy a explicar cómo hacer un diseño de servilleta para la mesa. Primero lo ponemos extendido y lo doblamos por el medio. Cuando lo tengamos doblado, hacemos una especie de movimiento como si fuéramos a hacer un avión de papel, siempre y cuando lo dejemos con un espacio ahí. Le damos la vuelta y lo doblamos un cuarto y luego hacemos un rollo hasta el medio. Y ya está listo para ponerlo en la mesa. Y este sería el resultado. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle al botón de like.